Hola a todos, bienvenidos al canal. En el vídeo de hoy vamos a ver cómo recuperar un archivo de Word cerrado por error que no hayamos guardado previamente. Bien, vamos a abrir el documento de Word. En mi caso tengo el Word versión 2013. Si tenéis una versión superior a la de 2013, por ejemplo, los documentos que no hayáis guardado y se hayan cerrado por accidente, pues el programa os lo indicará en el lado izquierdo y desde allí podrás buscar la forma de recuperarlos. Pero si tenemos una versión anterior, como es la de mi caso, que tengo la de 2013, esta opción está un poco más oculta y para ello voy a enseñaros dónde podríais localizarla. Vamos al menú de archivo y dentro del menú archivo tendremos que bajar hacia la parte de abajo donde tendremos los documentos recientes. Veis que tenemos una carpeta donde dice Recuperar documentos sin guardar. Pinchamos ahí y se nos abriría esta ventana de explorador donde nos indicaría el archivo que hemos cerrado por error y donde lo podríamos recuperar. Vamos a hacer un ejemplo, voy a cancelar aquí, voy a escribir. Y voy a cerrar, aunque aquí Microsoft nos indica si desea guardar los cambios en documento, que esto es un aviso que nos lo da automáticamente, puede ser que, por ejemplo, se nos vaya la luz de casa o cualquier otro inconveniente que no nos saliera esta ventanita. En este caso, pues yo para hacer el ejemplo le voy a dar a no guardar, voy a volver a abrir el programa de Word. Voy a hacer el mismo proceso, archivo, recuperar documentos sin guardar y aquí veis como aparece el documento que acabo de escribir. Con ello lo que haríamos es seleccionaríamos el archivo, abrir, aquí nos indica archivo no guardado recuperado. Este es un archivo recuperado que se almacena temporalmente en el equipo. Le daríamos a guardar como y ya automáticamente lo podríamos guardar dentro de nuestras carpetas. Bien, pues esto ha sido todo por el vídeo de hoy, espero os haya gustado este truco de Windows y hasta la próxima.